El Corrido De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos de Doña Andando los dos tomando Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no la nombres Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Música Pero Efraín vuelvo a insistirle No quería que te enteraras Porque Cristina fue mía Antes de que se casara Vicente sacó su escuadra Diciendo Aquí está tu amada Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Música Cuando Efraín cayó en el suelo También le disparó a tiempo Música Muriendo así por Cristina Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Música Música Vuelen senzongles norteños Y llévense este corrido Música Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros Música 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 Música